Un bloque de 2 kg es T, espérate, el cuarto de 6 exámenes, 5 por lo menos, aquí hay 6. Entonces, uno es que salga y el otro 5 se quedan de reserva. Pues T de reserva de 2015, con el examen número 4. Dice, un bloque de 2 kg asciende por un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados por la horizontal. Los profes de física, pues, hacen el amor formando un ángulo de 30 grados por su pareja. Dice, la velocidad inicial del bloque es de 10 metros por segundo. ¿Y se detiene después de recorrer o sobe? No, a ver, te ha dicho, ¿cómo hacemos ejercicio? El tema 0, luego ha hecho uno que no tiene nada que ver. ¿Quién? No, 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 no. Se ha puesto lo tanto del tema 0. ¿El tema 0? Dice, calcula el coeficiente de rozamiento y razones de los cambios de energía cinética, potencial y mecánica. ¿Y esto también nos puede caer en el tiempo? ¿Has 100? ¿Cómo? Yo el tema más, es un tema más. Si lo acabo de decir yo, un tema más, son 10 temas más o menos, ¿no? O 12 temas. Yo voy a decir, el tema 1. Ahí. ¿Qué? ¿Qué dices? Yo el tema 0, bueno, no. De hecho, el libro de estudián. Porque se cuenta con los dedos, ¿no? Bueno, el tema 0 sería el tamaño de su piso, dame un poco. Está 0, 1, 2, 3. Venga. 30 grados. Está subiendo, ¿vale? Si está subiendo, ¿qué hay que hacerle a la más de fuerza? Tenemos. La normal, que es perpendicular plano. El pesca. ¿Eh? Que si lo puede ser. La fuerza de lanzamiento. La bomba, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y ya está. ¿Tú has visto la tablita de antes? Que tienes que tener... Si no haces la tablita de antes... ¿Tú has visto la tablita de antes? ¿Tú has visto la tablita de antes? ¿Tú has visto la tablita de antes? En el eje y tengo N-Pi, en el eje y nos mueve, igual a C. Y en el eje y tengo... Menos Px, menos fuerza de lanzamiento, igual a masa por aceleración. ¿Vale? ¿Va hacia arriba? ¿Cómo? Va para arriba. Va subiendo. Sale de una velocidad inicial y te diste en el espacio verde. Vamos. Bueno, pues de aquí podemos sacar la aceleración, ¿no? Claro. Si no. Ok. Tenemos un movimiento recilíneo, un movimiento acelerado. La fórmula era, para el que no se acuerde, porque... Que no se la preparaba. Uno saca de loco, es que no se la acuerda. Estuvimos al límite. De aquí, con estos datos, yo puedo sacar la aceleración. ¿Vale? Velocidad final. No sé que al final es cero, porque me dice cuánto recorre hasta para antes. Velocidad inicial. 10. Más A por... Entonces, aquí me queda que A por 3 igual a menos 10. Yo puedo despejar esto, son mis trucos. Nada de mi hijo. Espacio recorrido. 8 igual a espacio inicial, más velocidad inicial. 10 por el tiempo, más un medio. De la aceleración por el tiempo al cuadrado, yo pongo aquí A por T. ¿Para qué? Pongo A por T. Porque aquí me queda 10T, más un medio. Y A por T, yo sé que vale menos 10. Y de aquí, despeja en opción. 8 igual a 10T, menos 5T, 3. O sea que está 8 tercios de 3. Lo situamos en qué punto de referencia. Dentro de 14 años. ¿Vale? Igual a los que inicia en 10, vamos a decir. ¿Cuánto de la acelería? Menos 10. Dividido 8T. Menos 5, 12A. ¿Vale? Pero ya puedo empezar. Digo, amor. ¿PX qué? ¿Coseno o 6? Pero tengo que sacar a la N. ¿PX qué? ¿Coseno o 6? ¿Dentro de 14 años la dentro de 3 años? O sea, 2 por. ¿2 por Juárez? ¿Coseno. ¿Coseno. ¿Por qué? Porque este ángulo es igual que este, por simetría, por manejanza. Entonces la PY es el que toca el ángulo, es el coseno. La masa es 2. Menos P, ¿qué sería? Menos P, ¿qué sería? Menos La más Por la gravedad Por el senador No me cago aquí La fuerza de rozamiento que me piden Calcula el torquiente de rozamiento Voy a calcular la fuerza de rozamiento Suponemos Que el padre va a tener Y el hijo Tira y despejando Me queda aquí ¿Cómo puedo igualar estas dos cosas? ¿Cómo puedo igualar estas dos cosas? Multiplicando lo de un copo de dos Y no podemos igualar Mira que es la fuerza de rozamiento, ¿eh? Menos 1,96 Y como la fuerza de rozamiento era 1 por L, y N era aquello que por L. Y como la fuerza de rozamiento era 1 por L, y N era aquello que por L. Y luego me dice que explique los cambios de energía cinética, potencial y mecánica. Pues aquí suponiendo que la altura es 0, tiene energía cinética máxima, energía cinética se va perdiendo conforme avanzando, aumentando energía potencial, hasta que aquí cuando llega arriba del tol, la energía potencial es máxima y la cinética es 0, y la energía mecánica es 0. Entonces hay que ponerlo bonito. Pues bueno, como sacaré examen de la semana que viene, hechos ya, pues ya lo leeré. Se conserva para no ser el rozamiento. ¿Eh? Ah, es verdad, no se conserva el rozamiento, ¿qué le pasa entonces? Que la potencia máxima es menor que la cinética inicia. Que la cinética inicia, o sea que la cinética se gasta en dos cosas, por un lado en rozar y por otro en subir. Pero al final si tú sumas la fuerza, la energía que se ha gastado en el rozamiento, más la energía potencial que tiene al final, te tiene que dar la energía cinética que tiene al principio. Principio de conservación de la energía. Principio de conservación de la energía.